¿Cómo estás seguro de que esta persona que está contactando contigo es de verdad o no existe? Hablamos de los fakes de LinkedIn, las personas, los perfiles, mejor dicho, que no existen. Mi nombre es Juanjo Amengual y hoy en Marketing B2B en este capítulo de podcast que he titulado ¿Cómo vender? Os hablaré además de todo esto de un decálogo o de algunas ideas magníficas, buenas, que van a la base, a la raíz sobre cómo conseguir huecos de mercado con bastante potencialidad. También hablaremos del marketing en el sector de lujo con algunas pistas, por supuesto. También te contaré algún elemento diferenciador que me ha sorprendido, un poquito de música, un poquito de tweets, ya que hace 11 años me ha recordado Twitter que abrí una cuenta, la tenía de antes, pero la activé hace 11 realmente, y algunas, algunos, algunas otras historias de Marketing B2B. Bienvenido, bien hallado. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de Marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B Consultoría, Inventoría y Marketing. Juanjo Amengual.es ¿Conocéis a Bonnie Mayer? ¿No conocéis a Bonnie Mayer? La verdad es que es una fake de LinkedIn, como otras tantas. Bueno, yo tengo que reconocer que tengo algún perfil falso. Son perfiles creados para hacer determinadas acciones, no solamente para mentir ni para hacer spam, aunque en este caso Bonnie Mayer hace spam. Os cuento un poquito en breve en qué consiste el tema de montar un fake o una persona falsa en LinkedIn. LinkedIn evidentemente las persigue solicitando de vez en cuando la existencia. Nosotros tenemos un truco en LinkedIn, en B2B Linkedin, en LinkedinTutorial.es Tenemos varios trucos para evitar eso, pero evidentemente tendréis que acceder, por cierto, a LinkedinTutorial.es o también en B2B Link.es y allí pues quizás podéis averiguarlo. Hay varios, no es que sea, vamos, no es el invento de la fórmula secreta de la Coca-Cola. Hoy en este podcast hablaremos de todo un poco estos temas que os he comentado en la introducción y en este caso los fakes, ¿para qué se pueden usar los perfiles falsos? Bueno, pues Bonnie Mayer es una chica espectacular, guapísima. No sé si hoy está permitido decir esto o no. Da igual, oye, vamos a poner que si en el caso de que seáis que os gusten los tíos, pues un tío espectacular, ¿eh? En este caso es una chica guapísima que se acerca, por supuesto, con un mensaje, pues un contacto. Algunos puristas primero hacen una visita a tu perfil con un programa automático, obviamente. Luego de la visita, al cabo de unos días, te envían una invitación, también con el programa automático, también obviamente. Y al tercer día resucitó, ya que estamos en Pascua en estos momentos. Y al tercer día, pues te envían un mensaje donde se destapa que, evidentemente, es un mensaje pregrabado, automático, evidentemente. Y se destapa que ese perfil de esa belleza espectacular, con un perfil profesional también espectacular, es todo un invento. La madre que la parió. En fin, la cuestión es que te puedes encontrar con este tipo de perfiles fake o de perfiles falsos. En algunos casos se pueden usar, pues, se pueden usar, pues, a conciencia para alguna empresa que realmente no puede tener un perfil real porque puede desaparecer y el fondo de comercio desaparecer. Lo hemos comentado alguna vez. Si esa persona abandona la empresa, ¿qué pasa con el fondo de comercio o del fondo de trabajo que se ha hecho con ese perfil? Pues mala tarde, ¿no? Pues para eso se evitan también a través de esos perfiles. Entonces, ahora vivimos el otro día en linkedinpost.es, que, por cierto, podéis ver la foto de Bonnie Mayer en linkedinpost.es, en el próximo post. Y también ver algunos links de lo que vamos a hablar aquí en este podcast. Un podcast que puedes ver también en plandeenfoque.com en YouTube. Decía que, bueno, que Bonnie Mayer es tan solo un ejemplo, ¿no? Y ya que estamos en Pascua, pues, también detectamos los perfiles de Putin. Había varios, en plan coña, pero es verdad. Hay varios que están en diferentes sitios del mundo. Perfiles de Putin que, evidentemente, no son el suyo. Pero estaba pensando yo que si yo fuera, pues, parte de la iglesia, pues, como elemento de comunicación, también podría usar linkedin e incluso usar un fake de Jesus Christ, ¿no? Bromas aparte, lo cierto es que los fakes cada vez están más dentro de linkedin. Y también es verdad que linkedin se lo está tomando muy en serio con el tema de la inteligencia artificial, reconocimiento facial, para ver si efectivamente, pues, quitar, limpiar la red profesional de linkedin de todos esos perfiles falsos como el de Bonnie Mayer. Si sabes, quieres saber cómo es Bonnie Mayer, pues, en linkedinpost.es, por supuesto, podrás saberlo. Al final de este podcast os voy a leer algunos temas de un libro que os voy a recomendar sobre cómo conseguir esos huecos de mercado con potencialidad. Seguimos en directo. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. linkedintutorial.es Con Juan Juan Mengual. Bueno, el tema es que me ha encantado leer un artículo que habla sobre, bueno, la nueva manera de hacer marketing en el tema del lujo. Y abro hilo, como se diría en este caso, puesto que es curioso, ¿no? Que una empresa intente, por ejemplo, lanzar un perfume y quiera colocar una foto del perfume, que es un poco, pues, un poco en referente en temas de lujo, ¿no? Porque al final se paga, pues, un poco, pues, como la experiencia, la marca, la botella, pero pagas poco del perfume realmente, ¿no? Porque ahí es el envoltorio, ¿no? ¿Dónde lo colocaríamos? ¿A la izquierda, a la derecha? Bueno, si es lujosa, hay un nuevo estudio que afirma y confirma que, en el caso de productos de lujo, y atención, si tu marca también va a ser una marca de lujo como persona o como producto, resulta que los anuncios que funcionan mejor son aquellos cuando los productos de lujo se muestran más lejos dentro de los anuncios, las personas más lejos de los anuncios. Es un estudio de Chu, Chang y Li, perdonad por que me dera la risa, pero Chu, Chang, Li, son tres, creo, del 2021, de finales de 2021, y afirma este estudio que las marcas de lujo son aspiracionales, por eso los deseamos, porque son distantes. Si son alcanzables, o sea, cercanas, pierden realmente su atractivo. Y no solo es la distancia visual, dice este estudio, dentro del anuncio, sino que también ocurre con la distancia del espectador. O sea, que este estudio decía que los clientes preferían una mochila de lujo cuando estaban lejos, pero preferían una mochila para todos los días cuando estaban más cerca. Esto ocurrió en un mostrador minorista. O sea, y resumiendo, que es gerundio, que si vendes marca de lujo, o tu marca pretende ser de lujo, marca distancia espacial. Apple agrega espacio alrededor del logotipo. Apple, por ejemplo, si te fijas, hace un logotipo muy distanciado, en un contexto muy espaciado. Si vendes un reloj caro, las vallas publicitarias pueden ser efectivas, porque están lejos. Si estás vendiendo un producto popular, por ejemplo, tienes que acercarte. O sea, que hay que actuar en frío también en las redes sociales. No poner mucho, no ponerlo barroco. Ponerlo minimalista. Bajar el termostato, que a veces en las tiendas lo hacen. Una temperatura ambiente fría impulsa las ventas de productos de lujo porque fortalece esa percepción de distancia social, según un estudio del 2020 de Park & Hadi. O sea que, en principio, ya sabes que si pretendes tener una marca de lujo, pues echa mano de la distancia, de lo frío, porque lo cercano y abundante y abrazos y conglomerados de gente y todo eso, lo que hace es quitarle esa aureola de lujo a todo lo que estamos comentando. Es interesante. A mí, por lo menos, lo he encontrado bastante interesante estos dos estudios y luego os recomiendo algunas lecturas. Bueno, antes que nada, ya que estamos en un aspecto musical, he cambiado un poco el tercio de tanta guitarra, un poquito de sonido así enlatado, recordarte, al menos esta semana, dos artistazos que me han encantado en Spotify. Uno es Pink Floyd con un álbum magnífico que es The Division Bell y otro, de verdad, ponerlo. Aunque no os guste el jazz, creo que es una manera o el soul, es una manera de introducirse en esta música maravillosa. Es un tal, bueno, un tal, es el gran Lester Young. Lester Young, buscarlo. Y Pink Floyd The Division Bell, también podéis buscarlo. Pero dejamos el lujo aparte y os cuento en este podcast de marketing B2B, de marketing de empresa a empresa, pues algo que me ha sucedido esta misma semana. Llevo como ocho o diez días intentando conseguir cita con un dermatólogo por un tema personal y la verdad es que no es urgente, pero me ha llamado la atención, y eso viene a colación por lo que os cuento en este podcast sobre cómo conseguir huecos de mercado potenciales que en una gran cadena de hospitales, por lo menos en el sitio donde yo vivo, muy conocida a nivel nacional, pues lleve ya tres intentos de hablar para pedir ahora con el dermatólogo y me hagan estar como diez minutos al teléfono, pulse uno si lo quieren, catalán, español, en inglés, pulse dos, si quiere esto, aquello, y al cabo de un minuto y medio se pone alguien que intenta pasarte con la consulta de ese médico y al final se corta una y otra vez, una y otra vez, al final la solución fue una aplicación de esa cadena de hospitales tan afamada, en la aplicación cuando voy a darle para... voy a darle para conseguir la cita, pues la base de datos no está actualizada, no pueden en estos momentos, inténtalo más tarde, la cuestión que he llamado a otro hospital y me ha atendido personalmente, vamos a ver, hablaremos de marketing médico porque tengo previsto traer un crack de este tema, pero de verdad, de verdad, de verdad, hay que enfocarse en la frustración del cliente, esa es la diferencia, si los clientes estamos frustrados porque tenemos que hacer verdaderas argucias para conseguir una cita sencilla de pagarini, de pago, pues oye, pues alguien, algún hospital que tenga unos médicos dignos, pues también haría webmarketing simplemente atendiendo al teléfono o con un chatbot o con un whatsapp o con mil historias que se pueden hacer hoy con el tema de marketing y automatización. Lo que pasa es que muchos marketers que llegan al mundo hospitalario los centran todavía en las haz Instagram, haz Facebook, haz tonterías y así ya está tu marketing hecho. No, 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 el marketing no es eso, el marketing también forma parte del producto y de la sensación, habéis oído hablar supongo del customer centric, pues esa es una manera de diferenciarse, tratando bien al cliente, facilitándole algo tan sencillo como es pedir cita. Pedir cita es dinero para ti, es dinero para un hospital, pues eso hoy está pasando y realmente todavía no se han dado cuenta de lo tedioso, de lo machaconamente difícil que es pedir hora en alguna de estas grandes cadenas de hospitalarias o hospitales sencillos, como echamos de menos un humano a veces, según qué temas. 11 años me ha recordado Twitter, recién comprado una gran participación de Twitter por parte de Elon Musk que ahora amenaza con comprar casi todo, no sé qué barbaridad está amenazando, no es mi red favorita, pero ya que estamos os recomendaría, ya que me han recordado que llevo 11 años en esa red, pues dos a seguir, uno es Kevin Lee, que es V-A-N-L-E-E, y el otro es Visualize Value, Visualize Value es muy visual, como dice, y lo que hace es simplemente, pues grandes frases, las traduce de un modo visual muy minimalista y bastante chulo. Estas son mis dos recomendaciones de hoy en cuanto a Twitter, que como sabéis, no es mi red favorita. También os diría que, por ejemplo, veáis algo diferente como es la página web de una página inglesa de alquiler de vehículos que se llama linkscars.com, la barra de staff, y veréis como plantean de manera cachonda y muy diferente algo tan sencillo como una web donde aterrizar y alquilar vehículos. Por lo que me han dicho y he leído, lo están rompiendo con el mercado por ser simplemente diferentes. Que de esto va, de este tema, de ser diferentes, hablamos ahora, en breve, sobre cómo conseguir huecos de mercado con precisamente dos de los libros que os recomendaría en esta semana, en este podcast de hoy. ¡Los vemos! Bueno, me zampado de un tirón, me zampé de un tirón el de Jeffrey Archer, el Kane and Abel, que habla de dos tycoons, de dos monstruos, de uno de una cadena hotelera, un creador de una cadena hotelera y otro de un hijo de un banquero norteamericano, y te cuenta la historia desde los años prácticamente pues del año 15 hasta el año 65 y es una maravilla de novela que se lee de un tirón, aunque hoy en día es difícil leer porque he leído que cada vez os cuesta más a todos los que no leéis el prestar atención más de 10 minutos a un texto. Esto está probado, que es la plasticidad del cerebro, está probado porque nos enganchamos a mini vídeos tipo TikTok, tipo Instagram, a contenidos muy flojitos, muy sencillos, de contenido rápido, pam, 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 uno tras de otro y somos incapaces de leer, de leer una novela o de leer algo, un documento, pero largo, cada vez nos cuesta, nos cuesta más y esto es real. Entonces esta novela es larga, pero vale la pena, de verdad, es una historia bastante chula que además se pueden sacar temas relacionados con los negocios porque realmente es de evolución de Kane and Abel. Bueno, os voy a dar muchas pistas, uno nacido en Polonia y otro nacido en Estados Unidos. En definitiva, otro de los libros que a mí me ha gustado es el que os cuento ahora, precisamente hablando del tema de este podcast que es el tema de los huecos de mercado con potencialidad. Es, digamos que es un típico libro de tapa amarilla de aeropuerto, pero la verdad es que está muy bien documentado y la persona que lo ha escrito a mí particularmente me genera bastante, bastante, bastante confianza por tener currículum, por ser un emprendedor, un empresario y por lo que cuenta, escribe bien, luego es un lector y también, además, con bastante, bastante, bastante bien escrito, resumido, fácil de leer y yo creo que tiene, tiene miga. ¿Qué? 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 El libro en concreto se llama Actitud Salmón de Alex Ochoa, lo descubrí el otro día a través de Amazon Kindle, la verdad es que voy hurgando, me los descargo en fragmento y cuando veo que son chimichurris o son medio vende crece pelos o medio pensionistas o de poca calidad, pues ya ni me los compro. En este caso, vi que escribía bien, vi el currículum contra quien había empatado y la verdad es que me ha encantado, aunque es sencillito, pero es un libro que va a la médula de lo que comentábamos antes en el caso del dermatólogo que os he dicho antes que es un caso real. El libro se llama Actitud Salmón y es un libro, yo diría que para emprendedores, ¿no? Pero realmente, pues, de este libro saco un poco este resumen sobre cómo conseguir huecos de mercado con potencialidad en un mundo en el cual estamos todos buscando nuevos negocios porque está cambiando todo y viendo nuevas oportunidades, sin duda, este libro sería una referencia estratégica porque tácticas, tácticos hay de cada piedra tiras uno y ya salen mil personas que saben hacer bien un post o que saben poner bien el hashtag o que saben técnicamente hacer las cosas o no. Pero de estrategia, de estrategia ya, mmm, bueno, pues este tal Ochoa que os recomiendo, pues sí, hay un par de textos que incluso, voy a leer literalmente porque yo no lo podría decir mejor, ¿no? Al final dice que lo que hay que conseguir con conseguir nuevos negocios en este mundo tan cambiante es conseguir referencias directas a las frustraciones de los clientes, ¿no? O sea que hay que conseguir, en este caso habla de detalle de las tipologías que nos podemos encontrar sobre las frustraciones de los clientes. Cuando hay una frustración, alguien me dijo un amigo mío que donde hay dolor hay dinero, pues cuando hay una frustración hay dinero y allí hay negocio. ¿Y qué tipos de frustraciones podemos encontrar? Bueno, las funcionales, o sea, que la solución que en estos momentos están adoptando no funciona bien o que tiene efectos secundarios en otras áreas. Las sociales, por ejemplo, que dañan la reputación, o sea que quedas mal si el trabajo no se resuelve bien. Las secundarias, que es incómodo, estresante o desagradable. Sensaciones no deseadas, aburrimiento, desagrado, pereza, obstáculos o elementos que impiden que comiences un trabajo o que te hacen ir más lento, riesgos en la imagen. Vamos, que en definitiva, ahí donde existe ese problema nosotros podemos cubrir con una necesidad que no estaba cubierta. Realmente, lo que nosotros tenemos que hacer como emprendedores empresarios es aliviar esas frustraciones del mercado. O sea, lo que a los clientes les molesta y nadie atiende. Y eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Qué es lo que puedes hacer como empresario? Como, aunque sea vendiendo un producto a otras empresas, aunque sea vendiendo un producto tangible o aunque sea vendiendo un servicio. Es centrarnos en generarles a los clientes ahorro, que puede ser ahorro de tiempo o generarles más ingresos, ¿no? Pensadlo bien. Y esto, leo textualmente de este libro de Alex Ochoa de Aspuru. El cliente realmente quiere modificar una situación, mejorarla sacándole el máximo rendimiento a sus recursos. En este momento se encuentra incómodo, preocupado, molesto, no quiere seguir así y ve con claridad a dónde quiere llegar para solucionar esta situación. Nosotros somos precisamente ese eslabón necesario para pasar del punto en el que se encuentra ahora al que le gustaría estar. Para poder ayudarle, deberíamos hacer todo lo posible por entender la situación en la que se encuentra, cómo ha llegado a ella y qué puede hacer para mejorarla. A su vez, deberíamos entender la situación en la que quiere estar, qué esfuerzos está dispuesto a hacer para conseguirlo y cómo le puede hacer. Podemos ayudar a lograrlo. Definitivamente es una manera de mejorar los resultados de un negocio actuando un poco no a contracorriente, sino viendo un poco la parte diferente. Os voy a poner un ejemplo. El ejemplo que os he dado antes. O sea, en estos momentos hay muchísimos huecos en todos los sectores y esto es aplicable en todos los sectores, en todos los mercados, de cosas que el cliente nos demanda otra y estamos copiando modelos. O sea, ya responderé el caso sacado de este libro que me ha encantado y es real, además. Hay varios modelos de negocio que han sabido buscar precisamente ese talón de Aquiles que es lo que los clientes ven diferente y que pagarían cualquier cosa si tú, si nosotros, si alguien se lo soluciona. Yo, la verdad es que la diferenciación he puesto antes el caso del Inkskart es fundamental en todos los negocios. Aquello que decía que digo siempre, O eres barato, o eres diferente, mejor siempre ser diferente. Es curioso y ahora sí vuelvo a leer un párrafo de este libro que os he sonsacado. Es curioso que en los negocios siempre se habla de centrarse en el cliente y en multitud de ocasiones él se tiene que adaptar a lo que yo le ofrezco. Y ahora, apostillo, yo me tengo que adaptar pagando a lo que me ofrece esta cadena de hospitales. Yo no busco eso, yo busco rapidez. No puedo estar 15 días llamando, usando una aplicación que ya me he descargado, por supuesto, que he opinado sobre ella y por supuesto que me he quitado de mi móvil porque no funciona. Pues es la cadena de hospitales que tiene que adaptarse a mi necesidad urgente de poder pedir hora y que no sea un engorro que hoy hay elementos para hacerlo, como he dicho antes, un tidio, un chatbot sencillo, un whatsapp o un humano que de verdad sea capaz de volver a las antiguas agendas en papel y decir tenemos hora para tal día en 15 días, tomo nota. Algo tan sencillo como eso lo estamos haciendo complicado, eso sí, posteando de manera muy chula en Facebook, Instagram, en TikTok y hasta en donde quieras. Sigo leyendo. En este caso, en este caso que os pongo del buffet de abogados, dice Alex, Ochoa en ese libro de Actitud Salmón, lo que dice es que había un buffet de abogados en Alicante con el objetivo que quería aportar más valor al cliente y diferenciarse de la competencia. Comenzó a preguntar y a entrevistarse periódicamente con sus clientes este buffet y esto sostengo que es importante, o sea, el poder saber previamente en una encuesta al cliente qué es lo que realmente valora del servicio y qué mejoraría del servicio y una de las respuestas que más se repetían, doy fe porque he tenido y tengo algunos clientes abogados, una de esas respuestas que más se repetían estaba relacionada con la duración de los procesos y el coste que eso producía. O sea, literalmente que cuando te metes en un juicio sabes cuándo entras pero no sabes cuándo vas a acabar ni tampoco cuándo tendrás que pagar al final. De hecho, siempre son los que te dicen previsión de fondos, ¿no? Pues es verdad, oye, me gustaría saber cuánto me va a salir esto y nunca se sabe, ¿no? Bueno, pues esto es lo que realmente demanda el cliente. O sea, todos nos centramos en decir somos especialistas, qué bueno somos, qué contenido tan grande, pero es que el cliente quiere saber lo que va a pagar. Es verdad que es difícil de acertar, claro, es que es difícil poner precio a las cosas, pero hay que mojarse, ¿no? Y sobre todo si tienes experiencia sabes más o menos cuántas horas te puedes te puedes enganchar o no en un caso o en otro. pues este bufete se dio cuenta de que tras este problema había una oportunidad de diferenciación, o sea, mejorar el negocio. Por eso, la promesa que han puesto y además me encanta es somos el único despacho de abogados, en este caso dicen de Alicante, yo no sé si de España, que garantiza que todo lo que se salga del presupuesto original queda cubierto por el propio despacho. Esa es la manera de diferenciarse haciendo, tocando, hurgando, en la llaga, en la herida del cliente y creo que valía la pena contarlo aquí. LinkedIn Tutorial lanza tu marca a otro nivel, posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn, linkedintutorial.es con Juan Juan Mengual. Bueno, ya sabes que en LinkedIn Tutorial puedes tanto conocer un poco LinkedIn for Business como saber cómo gestionamos desde B2B Link los perfiles de empresas y profesionales para posicionarlos y establecer conversaciones que generen prospectos y al final ventas, muchas ventas. Lo cierto es que, como decía, estos ejemplos de diferenciación son maneras de conseguir huecos de mercado. La potencialidad que tienen muchos mercados y muchos sectores viene dada en cuanto a la frustración que decía inicialmente de los mercados. O sea, ¿qué frustración tiene el cliente en un sector o en un mercado que no se está cubriendo? Pues ahí, querido oyente, es donde tienes que darle fuerte y en la llaga. Diférenciate y ves directamente a la pupa del cliente, el pain del cliente, de eso se trata. No hay más. Con esto y un bizcocho creo yo que podemos decir lo de aquello de hasta mañana a las 8. Pero en este caso, feliz Pascua si lo oyes en directo o más o menos en las fechas en las cuales estoy haciendo este podcast en el 22. Hemos repasado música, hemos repasado libros, hemos repasado incluso temas de marketing de lujo, hemos repasado el tema de los fakes de LinkedIn y por supuesto hemos comentado dándole esa diferenciación por encima de una manera sencilla y eficaz el cómo conseguir huercos de mercado en el día de hoy en este podcast. Más o menos sale los sábados pero puede salir otro día de la semana. Lo cierto es que yo no soy un fake, mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 experto en LinkedIn. Nos vemos en el próximo podcast, nos oímos, nos escuchamos en esta maravilla que es la radio enlatada y por supuesto programada y sectorizada, el podcasting. Nos vemos, nos vemos hasta la próxima. Sea feliz y mucha venta.